De espaldas durante dos minutos y mirando atentamente a tres palabras que rezan en un cartel válido para plasmar lo que muchas familias cordobesas piden al gobierno de España. Pluralidad, libertad e igualdad. Y es que padres y madres que tienen a sus hijos en centros concertados y privados entienden que la nueva ley de educación que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez atenta contra muchos derechos. Yo he hecho mucho hincapié en que mi hija entrase en un colegio como este, ya no solamente por su formación religiosa, sino también por todos los valores que dan y que se están perdiendo. Por los que lucharon mis padres, seguramente tus padres y los padres de muchas personas. Tengo una niña aquí y tengo otro niño que me gustaría que viniera también al mismo colegio. Entonces, con esta nueva ley ya no es que mi niño no vaya a venir a este colegio, es que la niña el año que viene a lo mejor tampoco está en este colegio. Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada rechazan esta reforma de la ley educativa porque la nueva normativa aleja la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados. Además, aseguran que hay un fondo sectario y excluyente por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza. Desde Escuelas Católicas de Córdoba remarcan la importancia de la pluralidad educativa desde los centros, sean del tipo que sean, hacia el alumnado. Lo cual, con la reforma de la actual ley educativa que plantea el ministerio, queda lejos con su carácter intervencionista. Esta ley hace que haya una sola escuela, que el Estado se encargue de decidir dónde van nuestros niños a educarse. Y nunca podemos hacer una sociedad plural en la que tengan cabida todas las ideas, con una escuela única y en una sola dirección ideológica. El próximo domingo 22 se desarrollará en Córdoba una manifestación con vehículos, con salida y llegada, en calle Ingeniero Juan de la Cierva, entre las 11 y la 1 del mediodía, contra una ley que desde los agentes implicados entienden que no conduce a un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mejor.